ESRI nos permite justo proponer proyectos que puedan mejorar la calidad de vida del mundo por medio de lo que es ahora el gran concepto de One Hand y hace eso nos ayudan los proyectos de investigación y de ventilación. Me parece en realidad una experiencia súper chévere que ESRI haga este tipo de eventos ya que nos demuestra las diferentes herramientas que ellos tienen, las diferentes prácticas que podemos realizar y también cómo podemos seguir avanzando, así como va avanzando la tecnología día a día en las plataformas que ESRI nos presenta. La forma en que ESRI nos ayuda es aportando a esa gente diferenciadora en los proyectos que realizamos en la universidad. Sus herramientas son súper versátiles, se pueden manejar de forma colaborativa y tienen una amplia variedad, desde herramientas en 3D a 2D, se pueden realizar trabajos como gemelos digitales, diferentes tipos de análisis. Es importante tener este tipo de espacios porque nos permite conocer cómo otras universidades, cómo otras personas en otras partes del país, en otras partes del mundo, están utilizando estas herramientas. Así nosotros aprendemos y también le mostramos al mundo las diferentes cosas que podemos realizar. Qué bueno que aquí en Ecuador tengamos ahora este espacio porque así también los estudiantes porque a pesar de que no les explique en clase, puedan ellos ver hacia dónde va todas estas tecnologías con la nueva tendencia de la ciencia de los datos, de analítica. Realmente esto es un sueño que lo tenía desde hace muchos años y que en el Ecuador ya se ha logrado concretar.